Infoxicación. Estamos intoxicados de información. Antes tenías 5 amigos. Hoy tienes 500. La sal era blanca. Hoy es de colores y de sabores. Si tenías sed, bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto. Elige otra. El color azul era azul. No cobalto, lavanda, lapislázuli o marisma. Ya no te casas para toda la vida. Te pasas la vida casándote. Un café o un trapuchino orgánico con leche de soja y sacarina glaseada. Body combat, Thai gym, spinning. ¿Hace alguien gimnasia? Infoxicación. Miles de opciones. Millones de dudas. Suerte que aún hay decisiones que se toman solas.